¿Qué es nuestro festival? Y yo creo que Pirineo Sur se merece dedicar en el futuro un espacio de reflexión. Creo que los festivales, un festival como el nuestro, tiene que apostar por mucho más y tiene que evolucionar. Decir que también creo que es muy interesante, como ha dicho Begoña, apostar por un lado por la reflexión dentro del festival, sobre toda la diversidad cultural, pero sobre todo reforzar ese Días de Sur, que yo creo que es importantísimo porque no hay que olvidar que el público que vino al principio a Pirineo Sur, hace 25 años o 24 años, ha crecido, ahora tienen hijos y les gusta venir al festival con sus hijos. Entonces yo creo que es muy importante que esa línea de Días de Sur se refuerce porque ahora vienen las familias y por lo tanto esas familias necesitan una serie de actividades durante el día, no solamente las actuaciones. Esa renovación yo creo que ha ido por un lado, por el lado de lo que sería creación de nuevas secciones. Yo creo que ha funcionado muy bien, por ejemplo, esas sesiones de Vermont, que yo creo que habría que reportarlas porque la gente demanda que a la hora del Vermont también haya música, que haya posibilidad de dialogar entre la gente y demás. Yo creo que ha sido un abierto. O la sección nueva que hemos creado también de tipo café concierto, que es Color Café. Yo creo que han sido tres maravillas, tres auténticas maravillas. Como fin de la nuza, en concreto, el cierre del festival a Bumburi. Bumburi, bueno, no hace falta presentarlo. Yo creo que junto con Loquillo es la gran estrella del rock de este país. Si este país ha dado estrellas del rock, bueno, habría que hablar de Miguel Ríos también, pero está medio retirado. En cualquier caso, junto con los actuales, Loquillo y Bumburi son las dos grandes estrellas del rock. Pero además tiene cabida perfectamente en este festival de músicas de raíz porque recordaréis que Bumburi ha tenido siempre... Bueno, aparte que es un melómano empedernido, que escucha músicas de todo el mundo, que ha llevado esa pasión por las músicas del mundo a su música. En su primer disco, El Solitario, flirteó mucho con la música magrebí. Y en los últimos discos ha dado cauce a toda la música latina, mexicana sobre todo, a muchos músicos mexicanos. Y bueno, la verdad es que es un placer tener a una de las grandes estrellas y la grande estrella aragonesa en nuestro festival para cerrarlo. Pero además tendremos a Addictive TV como fin de fiesta. Addictive es un colectivo audiovisual británico que ya estuvo el año pasado en Pirineo Sur. Y lo que va a hacer es su show normal, habitual, pero con un guiños a lo que ha sido la trayectoria, toda la historia del Festival Pirineo Sur. Es decir, yo pienso que cerrar con un artista aragonés que no solamente ha triunfado en Aragón y en España, sino en todo el mundo, y sobre todo en el mundo latino, sobre todo, pues bueno, yo creo que es lo que mejor podemos hacer. No lo pensamos así en principio, es decir, simplemente depende de las fechas que tienen los artistas. Y dio la casualidad que la fecha que tenía para nosotros Bumburi era el día 30. Con lo cual es una casualidad que nos viene muy bien, porque yo creo que, por un lado, es muy bueno para un festival aragonés, hecho en Aragón, terminar con un artista aragonés de talla internacional. Y por otro lado, además, pienso que va a ser el cierre perfecto en cuanto al público se refiere, porque muy probablemente va a ser la actuación con más público de todos. ¿Cómo se hace? Sí, así es. ¡Gracias!